5 Matutino con Ramón Matute desde los estudios de noticias Televisentro 5 de la mañana 50 minutos Una palabra para su vida y para la niña le encontramos precisamente en el libro de Mateo capítulo 17 verso 20 Jesús les dijo Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo Que si tuvierais fe como un grano de mostaza Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará Y nada os será imposible El monte puede ser su problema El monte puede ser una necesidad que esté padeciendo El monte puede ser un problema familiar El monte puede ser una enfermedad Pero si usted tiene fe en el Hijo de Dios Usted le ordena que se haga a un lado y se tiene que ser a un lado Si tiene fe en la sangre del Cordero de Dios Una palabra para que la interpretemos Hoy que tenemos que tener confianza y fe puesta en el que hizo los cielos y la tierra Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino Rápidamente contacto con nuestros compañeros patrulleros En dos ciudades importantes del país Y comenzamos aquí en la capital de la república Listo el periodista Tony Munguía Y en San Pedro Sula, Zulma Tomás Comenzamos con usted Tony, buenos días Y en San Pedro Sula, Zulma Tomás Una noche tranquila, sin hechos violentos Ha vivido la capital de Honduras Mientras tanto, los que sí viven una noche tediosa Son los familiares y pacientes Que están en las afueras del principal centro asistencial del país En las últimas horas ha trascendido la muerte de una señora En el preciso momento que iba ingresando A la carpa que se ha instalado en el hospital escuela Se desconoce si sería por COVID-19 U otra enfermedad asociada a la falta de respiración Ya que presentaba cuadros de neumonía Según los familiares de pacientes Que están en las afueras de este centro hospitalario La señora aparenta de la tercera edad Pero los datos son escasos Debido a que no hay médicos que den información Sobre lo que ocurre adentro de este hospital En horas de la noche En estas imágenes que le mostramos a ustedes Se ve también la instalación de un toldo Donde están atendiendo pacientes con sospechas de COVID-19 Las horas pasan Y el dilema acorta las ganas de vivir para muchos Debido a esta precaria situación Muchos claman la creación de un pequeño hospital O tan siquiera la apertura de otra sala Sin embargo, esos llamados cada vez más se pierden En la oscuridad de la noche El Centro Legal de Ciencias Forenses Ha reportado el ingreso de un ciudadano de Comayagua Que murió ahogado Y su cadáver fue encontrado la tarde de ayer Según reportes del Benemérito Cuerpo de Duperos Este hecho ha ocurrido en la comunidad de San José del Injerto Donde con esta muerte Ya sumarían dos de las personas ahogadas En este sector del país El nombre de la víctima pertenecía A Miquel Ángel Martínez Originario del lugar antes mencionado En las últimas horas Se ha logrado concretar una operación De la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas Donde el resultado ha sido la captura De un supuesto miembro activo de la Pandilla 18 Quien atemorizaba a todos los comerciantes Y dueños de pulpería en el sector de Las Casitas El capturado ha sido identificado Como Edgar Varela Llanes De 21 años Quien es conocido en el mundo criminal como el Macaco Quien al momento de su captura Se le ha decomisado dinero en efectivo Y teléfono celular Lo que ha pasado esta noche En el hospital Escuela Ramón Edgardo Matuta Amigos televidentes Pues vamos a tener más desarrollo De estas noticias En los próximos minutos Porque en horas de la noche Las autoridades Y de igual forma Los empleados de comunicación De este centro hospitalario Pues no se encuentran A esa hora de la noche Por lo tanto Nosotros tenemos un poquito Tenemos poca información De lo que ha ocurrido Con esta supuesta muerte De COVID-19 Sería la tercera Sería la tercera en esta semana En esta carpa instalada En el hospital Escuela Vuelvo con usted Gracias al periodista Tony Munguía Hago contacto con Zulma Tomás En San Pedro Sula Buenos días Zulma Buen día Ramón Matuta En la patrulla nocturna Es Cristian Baile Que nos registra Es bueno Que desconocidos Le han disparado A un ciudadano En un sector de San Pedro Sula Y lastimosamente Ha perecido En un centro hospitalario Del país Este y otros hechos Acontecidos Durante la noche Y madrugada A continuación Casi terminando la semana En la patrulla TN5 Del Valle de Zulma Presentamos El levantamiento De un cadáver Efectuado en la morgue Del hospital regional Del Instituto Hondureño De Seguridad Social De San Pedro Sula Anoche personal De medicina forense Y el ministerio público Llegó al seguro social Para hacer el reconocimiento Del cuerpo De quien en vida Obedecía Al nombre de Melvin Salvador Argueta Aguilar De 22 años de edad Luego de que horas antes Lo ingresaran A la sala de emergencia Con severos golpes En su cuerpo De acuerdo a la información Manejada por los agentes De la unidad de delitos Contra la vida De la dirección policial De investigaciones DPI El joven Argueta Aguilar Fue encontrado Por un amigo En la carretera Que conecta A la capital industrial Con la laguna Ticamaya De Choloma Casi desmayado Rápidamente De violencia doméstica De violencia doméstica E intrafamiliar En sitios de cuidado Como el gimnasio municipal En el boulevard del sur Bueno Ramón Esto ha sido lo que ha sucedido Durante la noche Y madrugada Que nos reportó Christian Baile Nosotros retornamos Con usted al estudio Y en breve Estaremos con un próximo contacto Gracias La periodista Zulma Tomas En San Pedro Sula Vamos a la ciudad De la ceiba Nuestros compañeros Tienen el resumen De la patrulla TN5 Comenzamos el recorrido De la patrulla nocturna Informando sobre un poste Del tendido eléctrico Que se ha convertido En una amenaza Al final de la avenida San Isidro La estructura de concreto Se ha venido inclinando Hacia la calle De forma rápida Por lo que le hacemos Un llamado A las autoridades De la ENE Tomar nota De este peligro En la colonia Pizati De esta ciudad Se reportó un incendio La vivienda Que estaba abandonada Sufrió daños estructurales En un 80% El resto de novedades Nos informa El sargento primero Julio Miralda De las funciones Que ha tenido El día de hoy El cuerpo de bomberos De la ceiba Más que todo Ha sido Lo que es Monitoriar Otros cuerpos de bomberos Para ver Cómo va la situación En cuanto al COVID Ya de que se monitoreó Lo que fue Bomberos de tela Bomberos de la masica Bomberos del porvenir Bomberos de jutiapa Ya de que Como podemos ver O saber Este es algo Que nos está atacando A nivel mundial No solo a nivel local Entonces nosotros Como cuerpo de bomberos Y como aquí tenemos Lo que es COPECO Que es parte De lo que es Sinajer Se está haciendo Lo que es el procedimiento Preventivo Y a la vez Ejecutivo Para lo que El combate Del COVID Las unidades De emergencia 9-11 Tuvieron una mínima Actividad Así lo informa La paramédico Dori Joseguera A pesar de que Ya suspendieron Lo que es la ley Seca No hemos tenido Ningún tipo De accidente Esperemos en Dios Que lo que resta De la semana Pues todo esté bien A pesar del toque De queda Fueron muchos Los vehículos Circulando Esta madrugada Sobre la ceiba Usted está viendo TN5 Matutino Por Canal 5 El líder Vamos a la pausa Pero cuando regresemos Personal de salud Que labore En el hospital Escuela Solicita carpas Para atender Pacientes sospechosos Del COVID-19 Además Solicitan oxígeno Y manómetros Estas viendo Pública Este día Con una Neblina Que cubre Parcialmente La ciudad Nuestros Compañeros Patrulleros Del aire Nos ofrecen Esta Toma impresionante Con una temperatura De 19 grados Celsius 19 19 grados Celsius Así amanece La capital De la república Hoy Mire que Yo creo que Te envidia de mucho ¿Verdad? Aunque hay pueblos En el interior Del país Que también amanecen Copado De neblina Como la esperanza Intibucaya Maranguila Marcal En el departamento De la paz Pueblos De Ocotepeque Muchos pueblos De Copán Pero hoy Tebusigalpa Así amanece Con una Neblina Hermosa De esas que Son productos De las bajas temperaturas Y también De lo que Deja Las lluvias Gracias a Dios Que es neblina Gracias a Dios Que no es bruma Producto de las quemas De árboles No Es una Neblina tensa Que cubre Tebusigalpa Y como hay abuela Levántese con ánimo Y con deseo De hacer las cosas bien Este día Y confiando En que Dios Va a cumplir Su palabra Crecidas de río Arrastran una persona Que luego murió Ahogado En el departamento De Copán Producto de las fuertes Lluvias Que azotan la zona Desde este día Se cierran Los mercados De Comayabuela Hasta segunda orden Luego que A criterio De epidemiológicos Aquí Es el foco De propagación Del COVID-19 En la capital Productores De la zona oriental Comienzan Con la siembra De primera De maíz Hay buenas expectativas Sinager Reporta que En Honduras Se oficializan 10.739 Casos positivos De COVID-19 343 fallecidos Y 1.779 Recuperados Una víctima mortal Dejan las crecidas De los ríos En la zona occidental Del país En qué zona Ramón Rojas Con usted Buenos días Buenos días Buenos días Ramón Edgardo Matute Amigos televidentes De TN5 Matutino Mire La lluvia De ayer Por la tarde Tanto en la entrada Copán En Santa Rosa Y en Copán Ruinas Han dejado Una víctima Víctima mortal Se trata De una persona Que respondía Al nombre De Isidro Vázquez Fue encontrado Muerto Hace Un par de horas La tarde De ayer En el río De Copán Ruinas Él era originario De Carrizalito Y desde tempranas horas Aproximadamente A las 3 de la tarde Se había Aproximado al río Y después no fue visto Encontrado A eso de las 5.30 A la tarde Por el cuerpo De bomberos Muertos También en la entrada De Copán Fuertes lluvias Han dejado Calles inundadas Casas Afectadas Y familias Tagnificadas Producto de las fuertes Lluvias Que han azotado El occidente Del país Igualmente Aquí en Santa Rosa De Copán Hoy hemos amanecido Con una temperatura De 16 grados Sobre Santa Rosa De Copán Una mañana agradable Fría Prácticamente Producto Como ya lo decía usted De las lluvias Que han azotado En las últimas horas El occidente De Honduras Y para concluir Ayer Invitó a una conferencia De prensa El alcalde De Santa Rosa Junto con el diputado Juan Carlos Elvir Para hablar Sobre los cambios De El pago De bienes inmuebles Nos extraña Del diputado Juan Carlos Elvir Que no nos haya invitado Que no le haya informado A Televicentro Porque aquí en Día Político Hoy mismo Y TN5 Matutinos sobre todo Siempre le hemos abierto Las puertas No nos extraña Del alcalde Porque es un tipo Retrógrada Pero sí Del señor Juan Carlos Elvir Ya sabemos Que al alcalde Le gusta que le pregunten Cosas bonitas Y nosotros No preguntamos eso No somos achichincles De él Voy con usted Ramón Edgardo Matute A la capital De la república Buenos días Gracias al periodista Ramón Rojas En Santa Rosa De Copán Por supuesto Que las cámaras De la Corporación Televicentro Están en cada evento Que se nos invite Gracias Ramón Muy amable Noticias de último minuto El alcalde municipal Y la honorable Corporación Municipal De Guanaja En Islas De la Bahía Avisa que El horario De este fin de semana Es el siguiente A partir de Ayer 18 de junio De 2020 De 8 pm Hasta el lunes 22 de junio Del 2020 A las 8 am Toque de queda Absoluto En toda la isla Todo comercio Restaurantes Bancos Gasolineras Supermercados Pulperías Deben permanecer cerrados El que no cumpla esta ley Será sancionado Queda terminantemente prohibido Que lanchas circulen Solo las de la municipalidad Y naval Podrán circular No olvidar El uso Correcto De la mascarilla Quien no acate Esta disposición Municipal Estará sujeto A las sanciones Que establezca La misma En este comunicado Se extiende El toque De queda Absoluto En la Isla Guanaja En el departamento Insular del país De Islas De la Bahía Tenemos al periodista Isaac Alex Que nos da Más elementos Porque también Hay otra noticia Que el primero de julio Comienza la pesca De langosta Luego de que se terminara La veda En esta actividad comercial Isaac Alex Contigo Buenos días Buenos días Ramón Esgardo Matute Televidente De TN5 Matutino Efectivamente La honorable Corporación Municipal Del municipio De Guanaja Ha decretado El toque De queda Absoluto En esta Isla Y esto Debido Ramón A que En este sector No existe Todavía Casos positivos De COVID-19 Ni en la isla De Guanaja Ni en la isla De Utila Sin embargo Todavía continúan Las medidas drásticas No hay circulación De personas Ni con que les Ni con el dígito Permitido Según por el CINAGER Tampoco hay Actividad comercial Ni la apertura De bancos Ni gasolineras Allá en el sector De la isla De Guanaja Solamente Se puede transitar Las lanchas De la municipalidad Y las lanchas De la fuerza naval Son los únicos Que pueden circular En la isla De Guanaja Y el personal De salud Obviamente Que se encuentra En ese sector De ahí Está cerrado Completamente Todo Hasta el 22 De junio Según lo ha decretado El alcalde Por John Miller Y la honorable Corporación municipal Por otro lado Ramón Déjame decirte Que no todo es malo Hay buenas noticias En Roatán Y esto tiene que ver Con la apertura De la veda De la pesca De langosta Que inicia El primero de julio De este presente año Pero Hay una excepción En la regla En esta ocasión Todas las embarcaciones Deberán llevar a bordo El tratamiento Maíz El microdacil La citromicina La ivermectina Y el zinc Deben de llevarlo A bordo Pero No solamente Van a llevar Un solo tratamiento Sino que si van Por ejemplo 50 Tripulantes En la embarcación Son 50 Tratamientos Maíz Que tienen que llevar Aparte de todo Los marinos Y los tripulantes Tienen que Hacerte la prueba De COVID-19 Antes de El ingreso A estas embarcaciones Estas son Algunas de las medidas Que ha tomado La Dije Pesca Acá en la isla De Roatán Y también Pues En conjunto Con La capitanía De puertos Todas las embarcaciones De pesca De langosta Zarpan el 26 de junio Y el primero de julio Ya empieza la jornada De pesca En los bancos Acá En el Caribe Hondureño Esto es lo que Les puedo informar De último Minuto Ramón Alcardo Yo regreso Con usted al estudio Gracias al periodista Isaac Calix Desde Roatán Islas de la Bahía Ahora pasamos Al departamento De La Paz Se han incrementado Los casos De COVID-19 En este departamento En varios municipios En Santa Elena En Guaquiquiro En Marcala En el municipio De Marcala En el municipio De La Paz En el municipio De Santiago De Purincla Se han detectado Casos positivos De COVID-19 Y esto pone en alerta A las autoridades De salud En este municipio Del departamento De La Paz Oscar David Con los detalles Marcala En alerta máxima La pandemia Cada vez más En aumento La preocupación Por salud pública Y la reapertura Inteligente Ponen en emergencia A las autoridades La licenciada Edil Santos Relata De cómo Se está trabajando Como municipio De Marcala Estamos en alerta Máxima ¿Verdad? Por los casos De COVID-19 Y más aún Por la tardanza Que hay En la respuesta ¿Verdad? De la toma De muestra En los resultados Tenemos un poquito De dificultad En eso Porque eso Nos atrasa Un poquito Lo de la vigilancia Es cierto Los tenemos En aislamiento Pero también Necesitamos Hacer mejor Un cerco Epidemiológico Más rápido Más oportuno Para poder tener Más controlada La situación ¿Verdad? Créjame que esto Nos preocupa Grandemente Y nos preocupa También como Municipio de Marcala Ya que Marcala En la parte económica Convergen más De nueve municipios De la sierra Tanto del sector Central Como de este otro sector Entonces Eso es preocupante Porque aquí viene La economía Se mueve mucho ¿Verdad? La plaza Es muy Muy apetecida Por todos Esos municipios En cuanto al Rubro del comercio ¿Verdad? Entre eso También Es una preocupación Para nosotros Como Secretaría De Salud Es cierto Estamos capacitando Para que la apertura Sea dentro De los parámetros De Del Inteligente ¿Verdad? Con las medidas De bioseguridad Pero Créame Que ahorita Hay que Redoblar esfuerzos Con lo de lo que son Las inspecciones La vigilancia De que cada quien Debe de cumplir Pero si es preocupante La situación Del municipio De Marcala Desde Marcala La Paz Donde se cultiva El mejor café Del mundo Oscar David Crónicas del Amanecer Es presentado por En Fagrow Impulsemos Lo Extraordinario Un grupo Admirable De enfermeras Que cada noche Dan atención A las mujeres Que llegan En estado De embarazo En uno de los centros Hospitalarios De Ciguatepeque Esta labor Es alabada Por muchos Y por supuesto También es presentada En Crónicas Del Amanecer Durante las 24 horas El materno infantil Ubicado en el centro De salud Gustavo Boquín De la ciudad De Ciguatepeque Atiende a todas Las mujeres Que ingresan A labor de parto Para ser atendidas Por un grupo De enfermeras Que ponen Su mejor empeño Para contribuir Con su profesionalismo Traer vidas A este mundo Si El servicio Materno infantil Tiene una cobertura De 24 horas Los 7 días De la semana Es decir Que se elabora En base A un rol De turno De 24 horas Si La verdad Es que la atención De embarazo Y parto Es una atención Que requiere De mucho compromiso De nuestro personal De mucha entrega Porque es un momento Difícil en la mujer ¿Verdad? Como es el momento De dar a la luz A un bebé? Es que se pasa Por varias etapas Donde se le está Monitoreando El trabajo De parto A la mujer Y donde requiere De mucho apoyo Emocional Porque muchas mujeres Atraviesan Por diferentes problemas Cabe destacar Que este es un personal Diferenciado Ya que solo se dedica A esta área especializada El personal Muestre mucha empatía Y eso le facilita Inclusive Para tener Su bebé Es por eso Que el personal Que nosotros tenemos Directamente asignado A este servicio Es un personal Altamente calificado Y Donde se les ha formado Para que den Una atención Integral Que puedan identificar Los riesgos Las complicaciones Y también Que puedan identificar Las situaciones Normales Que está presentando La mujer Muchas veces El personal Resuelve situaciones Difíciles De mujeres Que vienen Con alguna complicación A atender Su bebé Y pareciera Que no se pudiera Atender Pero como vienen En una situación De emergencia Ellas hacen Todo lo posible El personal Hace todo lo posible Y la atienden Eso es algo Muy Admirable En el personal Porque Se tiene un servicio De ambulancia Para el traslado De los casos Pero hay casos En que llega Tan tardíamente Que se tiene que resolver A nivel de la clínica En este materno infantil Llegan a dar a luz Mujeres de varios municipios Aledaños a Ciguatepeque Para TN5 Matutinos Desde la ciudad De Ciguatepeque Omar Valenzuela Crónicas del Amanecer Fue presentado por Empacrow Impulsemos Lo extraordinario Ya regresamos A TN5 Matutinos Son presentadas por Harina el Gallo Hondureños Con todo Hago contacto con mis compañeros Tony Munguía Y Carlos Llanes Se encuentran En los mercados De Comayabuela Hoy A partir de las 6 de la tarde Comienza el cierre Absoluto De los mercados Las Américas Colón San Isidro Sonal Belén Mamachepa Y San Miguel A partir de hoy Viernes 6 de la tarde Se van a determinar Los protocolos De bioseguridad Que deben de tener Los comerciantes Y los que manejan Estos mercados públicos Para su Reapertura Más adelante Pero como está El ambiente Esta mañana Y que dispone La policía nacional Voy con usted Tony Buenos días Buenos días Esta mañana Me acompaña El comisionado Alex Madrid Esta decisión La ha tomado Sin ajer Porque aquí Se ha identificado Un foco O un brote De coronavirus Ramón Desgardo ¿Cuál sería La función De la policía nacional Para este día A partir De las 6 de la tarde? Un gusto saludarle Buenos días Comisionado Buen día Aligenciado Definitivamente Como usted bien sabe Nosotros hemos estado En pie de lucha Desde que comenzó Esta pandemia Y hemos estado Presente Por tanto Le puedo decir Que en todo momento Lo que se ha evitado Cualquier confrontación Con el pueblo Pueblo Y con el pueblo Representado aquí En los mercados Y la policía Como pueblo Así que en ese sentido Siempre Hemos Hemos tratado De hacer Lo más correcto Y lo más prudente Recordemos Que en un momento Los La sociedad capitalina No tenía un lugar De abasto Donde abastecerse De sus alimentos Por tanto En el momento Que se cerró Absolutamente Todos los 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 mercados Los lugares De abastecimiento El único lugar Que quedó abierto Fue este En ese sentido Estuvo abierto Tres meses Tres meses Sabiamente El gobierno El gobierno Ha aperturado De manera inteligente Algunos otros lugares Para que el pueblo Vaya a abastecerse Identificándose Como ustedes bien lo saben Y ustedes han sido testigos Que este es Un lugar Ha sido Esto es Y será siempre Un foco De infección Por la cantidad De personas Que transitan Por este lugar Eso no significa Que no se ha hecho Lo necesario Para evitar Que ese foco De infección Crezca Se ha hecho De parte De la policía Nacional Y de parte De algunos locatarios Que definitivamente No hay que Demeritar Se ha hecho Lo que ha estado Al alcance Lamentablemente Es un virus Que se filtra Por donde Encuentra camino En este sentido Nosotros Como miembros De la policía Nacional Siempre hemos estado Hablando con Rafael Sánchez Miembros de la junta Directiva De aquí el mercado Edwin Vicepresidente Don Carlos Y otras personas Que han sido Muy abiertos Al diálogo Lamentablemente Estas personas Algunos de ellos Se enfermaron Y En ese momento Que ellos se enfermaron Se empezó A fracturar Las medidas De bioseguridad Por tanto Eso Se tenía que informar Se tenía que informar Porque No puede ser posible Que nosotros Vengamos Y hagamos Lo mejor Cuando otras personas Tal vez Por desconocimiento Por ignorancia Por lo que usted Quiera decirlo No acaten Estas medidas Y nosotros Debemos Más que todo Al pueblo Y sobre todo A evitar Que de aquí Se vaya a crecer Una Una confrontación Entre el pueblo Y la policía Y también Hay que aclarar Como usted bien lo dice Esta es una decisión De Sinajer No es una decisión Del señor alcalde No es una decisión De Alex Madrid Recuerde que Sinajer Está conformado Por La Secretaría de Seguridad Está por la Secretaría Por la Secretaría De Seguridad Y por la Secretaría De Salud Y otra Secretaría Secretaría de Desarrollo Y Secretaría de Economía Así que no es una decisión Antojadiza Es una decisión Que ya se tomó Y lamentablemente Las únicas personas Que pueden hacer Esa decisión Son las personas Que la tomaron En ese sentido Yo en ningún momento Se puede acreditar Que se está dando Este cierre De manera antojadiza Ok, muchísimas gracias Al comisionado Alex Madrid Muy amable Por esta explicación Que nos ha dado aquí En el Mercado Zonal Belén Aquí estamos ubicados En las afueras De este Mercado Zonal Belén Siempre tomando Las medidas de bioseguridad Porque en esta parte De aquí Son los vendedores ambulantes Quienes han argumentado Que ellos Pues no se quieren ir Porque no pertenecen Al Zonal Belén Y lo que les estoy mostrando En estos momentos Es la entrada Del Zonal Belén Donde ya han venido Algunos vendedores Cabe aclarar Que se cerrará A partir de las 6 De la tarde No se si tiene alguna Consulta Si no con estas imágenes Les dejamos Ramón Desgardo Gracias al periodista Tony Munguía De la zona Del Mercado De Zonal Belén Al Mercado Colón Ahí se encuentra El periodista Carlos Llanes Con Ambiente Con usted Carlos Bueno Ramón Estamos ubicados Entre los mercados San Isidro El Colón Y las Américas En la 6ta avenida De Comayagüela Y es precisamente Lo que estamos observando En este momento Lo que a partir De las 6 de la tarde De hoy Pues se pretende Desaparecer Es decir Momentáneamente Cerrar esta zona Para que Estos mercados Pues no Operen a partir De las 6 de la tarde Como una modificación A la reapertura De la economía Que se había hecho Por los altos Niveles de contagio Que se están reportando Y es precisamente En estos lugares Donde se ha identificado Que están los focos De contaminación Y es precisamente Lo que estamos enviando En esta mañana Imágenes De las personas Que no están Usando las mascarillas Y si las andan Pues las andan No de la manera adecuada Las andan en el cuello Las andan en la cabeza Y muchos compradores Y otros vendedores Pues tampoco Las están utilizando Y pues esas Podrían ser las razones Por las cuales Pues los contagios En esta zona Son bastante Preocupantes Esta es la segunda Calle En la sexta avenida Que es uno de los lugares Pues donde hay Mayor Mayor comercio Lo podemos observar Con estas imágenes Parece un día normal No parece Un día Con circulación De un solo dígito Observamos Esta mañana Pues Las personas aquí Bueno Amigo Usted Usted anda comprando O vendiendo Ando jalando Muy bien Bueno La intención Aquí de las autoridades Es cerrar Porque al parecer Hay mucho contagio Usted ¿Usted qué opina Al respecto? Bueno Por una parte Está bueno Pero por otra no Porque nosotros Vimos el salario Bueno Perfecto Bueno Es lo que opina Don señor Anda Dejando Bueno Vamos a hablar Aquí con estas personas Señora Bueno A partir de las 7 de la tarde De hoy Se pretende cerrar Esta zona De los mercados Porque hay Altos niveles De contagio ¿Qué opina Usted al respecto? Yo opino Que aquí Nosotros aquí Gracias a Dios No hemos visto Contagio Porque aquí Trabajamos todos Y yo no he visto Que hay gente Infectada Ni nada Porque Aquí nosotros Los cubrimos Y andamos cubiertas Porque Así es la cosa Pero la verdad Las cosas que nosotros Vamos cubiertas Con la sangre de Cristo Sin embargo Yo he visto Nosotros hemos observado Aquí algunas personas Tanto compradores Como vendedores Que no andan De la manera adecuada El cubrebocas La mascarilla Debería ser una obligación Y es una obligación Y responsabilidad De nosotros mismos Porque La verdad Las cosas Como le digo Uno tenemos que cuidarlo Nosotros ¿Qué proponen ustedes A las autoridades Como para que no les cierren De la manera que prefieren? La manera que nosotros queremos Que no lo cierren Porque la verdad Las cosas que nosotros De aquí pasamos En algunos mercados Disculpe Están dispuestos A sancionar A los vendedores Que no respetan Las medidas de bioseguridad Es que la verdad Las cosas que mire La verdad Las cosas que si Está bien Para que lo hicieran Pero para que si nosotros Agarráramos una verdad De la verdad De la excusa De que aceptáramos Andar con las mascarillas Porque es una verdad Las cosas que es Una protección Para uno Ustedes aquí Bueno estamos En una de las zonas Más concurridas De los mercados Colón ¿Ustedes no conocen Una diferente medida? De cómo actuar Para nosotros Seguir trabajando Perfecto Bueno Muchísimas gracias Es la opinión De esta persona Pues vamos a acercarnos Por acá Para mostrarles Más imágenes De el ambiente Que esta mañana Se genera En esta zona De los mercados Aquí en Comayagüela Y que La intención De las autoridades Es que a partir De las 6 de la tarde De hoy Pues ya No opere más Ya no opere Bueno Vamos a Vamos a ver aquí Buenos días Amigos Disculpe Disculpe Bueno Las razones Suyas esta mañana De por qué No anda mascarillas Ahí la tengo Ahí la tienes Bueno Lo que pasa Es que esa es una de las razones Por las cuales Quiere encerrar el mercado Ahí la tienes Pero no la anda puesta En este momento Pero ya se la va a poner Sí Bueno Perfecto Bueno Perfecto Amigo Y su mascarilla Que paso No tiene No ha podido comprar No la anda No la tenemos O sea que como No salimos de acá Hasta cuando Hasta cuando salimos Así para otro lado Ahí si la ponemos Perfecto Bueno Esa es una de las razones Por las cuales Las autoridades Pretenden cerrar el mercado Que nos están respetando Sí Pero hasta Ahorita Ya se la va a poner Ya se la vamos a poner Perfecto Ya se la va a poner Dice el amigo Bueno Muy bien Entonces Veamos Ramón Y Televinetes Estas imágenes De la segunda calle De la zona de los mercados En Comayagüela Es una de las zonas Más nutridas Tanto de compradores Como de vendedores Y vamos a esperar A ver que 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 sucede Luego de que Las autoridades Pues procedan A concretar La intención De cerrar Esta zona De los mercados Y también El mercado Zonal Belén En el Boulevard Del Norte Ramón Lo dejo Con estas imágenes Las noticias Nacionales Fueron presentadas Por Harina El Gallo Hondureños Con todo Mucha atención A esta noticia De último minuto Cientos de trabajadores De los campos bananeros Y también Personas Que van a buscar Hacer actividades En la zona atlántica Del país Se quedan varados Ya que En estos momentos Está pasando esto Que usted mira En pantalla El grupo De taxistas Y de buseros Se toman La carretera Que conduce De Olanchito En el departamento De Lloro A Zabá En el departamento De Colón A la altura Del puente Río Aguán Exigiendo El bono Que el gobierno Les ofreció Que sea En efectivo Además La solicitud De la famosa Bolsa solidaria Que aparentemente No les ha llegado A los conductores De buses Y de taxis Es por eso Que esta mañana Imágenes Completamente En vivo De lo que está pasando Ahí En este tramo Carretero Que conduce De Olanchito A Zabá Ha sido tomado Por taxistas Y buseros No se mueven De ahí Hasta que llegue Una autoridad Del gobierno O departamental Para que se ponga De acuerdo Con ellos Y poder buscar Un diálogo Oportuno En el tema Del cumplimiento Del bono Especial Que se les prometió Por parte del gobierno Y la famosa Bolsa solidaria Repito A la altura Del río Del puente Del río Aguán Salida a Zabá En el departamento De Colón En el sector De Olanchito Es la toma Esta mañana Por parte De taxistas Y buseros Que repito No dejarán Esta zona Hasta que llegue Alguien del gobierno O una autoridad Departamental A dialogar Con ellos Y ponerse De acuerdo En el cumplimiento De lo que les han prometido Dos cosas El bono especial Y la famosa Bolsa de alimentos Por parte Del gobierno Así que Tome sus Tome sus precauciones Para que Usted cuando transite En esta zona Se dé cuenta De este paro De taxistas Y de buseros Tenemos Tenemos comunicación Tenemos comunicación Con Con los Quienes están haciendo Quienes están haciendo Esta protesta Ahí en esta zona Para que nos den más detalles Del por qué la toma Hasta que ahora Van a estar En esta En esta toma Que han hecho Los buseros Y los taxistas Para que nuestros amigos Televidentes Se den cuenta De esta realidad De esta situación Y para que no utilicen Esta arteria Si hay alguna Alguna solución Para que puedan moverse Por otro extremo Pues que lo hagan Tenemos en comunicación A uno de los encargados Con quien tengo el gusto Esta mañana Danilo Sandy Lobo Sandy Lobo Buenos días Sandy Usted está ahí En esta toma De buseros Y taxistas A la altura Del puente Del río Aguán Buenos días Denos detalles Por favor Sandy Lobo Estamos haciendo comunicaciones Con los encargados Quienes están al frente De esta toma Repito Que se está dando Acá En este sector Del país Escuchemos Sandy Lobo Bono Que tanto Lo necesitamos Para cada uno De los De los trabajadores Tenemos pendiente Que hay personas Que laboran En transporte Que Ya se les ha quitado Prácticamente Las casas Donde ellos Están alquilando No tienen ya Chimbo de gas ¿Verdad? Y están ahí Muchos con necesidades De leche Con necesidades De niños De medicamentos ¿Verdad? También no dejamos Pasar la oportunidad De también Pues Darles Gracias a Dios Y también Pedir por la salud Del presidente ¿Verdad? Que está Tenga pronta Recuperación Y que en nombre Personas Que nos puedan Dar respuesta Gracias Esta toma ¿Hasta qué Horas de la mañana Van a permanecer? Sandy ¿Aiga esta zona? Compañeros Ahorita se retira El encargado De la toma Porque se va a reunir Ahorita con las autoridades De la policía ¿Esto va a permanecer Toda la mañana Hasta que tengan Una respuesta? Sí Por lo que se mira Hasta que se reúna Con 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 el gobierno Va a terminar La toma Perfecto ¿Han tenido Algún acercamiento? ¿Todavía no ha llegado Ninguna autoridad A platicar con ellos? Sí Ya se encuentra La policía Ahorita Ahorita Sandy Se dirige A la policía A reunirse A ver En qué Acuerdo llega ¿Cuántos taxistas Y cuántos buseros Se han tomado Este tramo Carretero? La mayoría La mayoría Del rubro De taxistas Se han tomado La carretera Y transportista Perfecto Le agradecemos mucho Su colaboración Ahí a nuestros compañeros En este sector Del departamento De Yoren Olanchito Dándonos Estos importantes detalles De lo que está pasando En Este tramo Carretero A la altura Del puente Del río Aguán Ahí Está tomado Por parte de Buceros y taxistas Esta mañana Reclamando el bono Y reclamando La bolsa de alimentos Ellos están esperando Que llegue una autoridad Del gobierno O departamental Para lograr acuerdos Y poder desalojar La zona Mientras tanto Le recomendamos A usted amigo Televidente Que vive en ese sector No transite No pase No pase por esta zona Porque está tomado Por parte de Buceros y taxistas Mientras tanto Hago comunicación Con la periodista Zulma Thomas En San Pedro Zulma Gracias Ramón Efectivamente Han comenzado Las tomas En diferentes puntos De San Pedro Zulma Y aquí En el Boulevard Del Norte No es la excepción A nuestra izquierda Como a nuestra derecha Se han instalado Varias unidades De transporte público Y también Son unidades De rapidito Algunos autobuses Y también Algunos taxis Pero hay otros puntos Aquí en San Pedro Zulma También Donde ya se están Instalando Ya hay algunas Manifestaciones Y Elías Sandoval Es un dirigente Del rubro En San Pedro Zulma Elías ¿Por qué esta manifestación? ¿Qué es lo que están demandando? Lo que se está demandando Es un Un mejor pago A los A los empleados De transporte El pago del bono De De combustible Que A una empresa Se le ha pagado Pero a otras empresas No se le ha dado No se ha cumplido En un 100% Con todos los Concesionarios Eh Y que Se necesita Que se Agilicen Las medidas De inseguridad Para poder empezar A trabajar Realmente Porque los muchachos Que se dedican Al transporte Los motoristas Y ayudantes Están Con grandes necesidades En el país Ustedes Ayer Habían anunciado Esta manifestación Efectivamente Se llevó A cabo Se está realizando En este momento Hasta qué hora Van a estar Cuál es el pronunciamiento De ustedes Cuánto tiempo Van a permanecer En este lugar Y también En los fotos Juntos En San Pedro Sula Y sabemos Que en el sector De Cofradilla También Y esto Hasta que nos escuchen Porque ya mandamos Una solicitud La semana pasada Y dimos Tres días De gracia Y todavía No nos han contestado El gobierno Y eso Por eso Se llevamos Las acciones Y esto Empieza hoy Y se sigue La otra semana No tienen Ningún tiempo Estipulado Entonces Hasta que obtengan Una respuesta De sus peticiones No, así Hasta que tengan Una respuesta Se va a tener La Se va a calmar Todo esto Se va a reparar La situación Bueno Observamos Que hay algunos Rápicos En este punto Hay algunos Taxis También Se les está sumando Todo Lo que es el rubro De transporte público Aquí O solo es Determinado Bruto No Todo el rubro Los unidos Estaban En comunicación Con sector taxi Y también Están apoyando Sector taxi Sector transporte Urbano De aquí De la zona Está pasando Una situación Difícil Más de 80 días Sin trabajo Todavía Ustedes no se pueden Incorporar Por las medidas De bioseguridad Que les están exigiendo Entonces Por eso Ustedes están demandando Lo que hoy Están solicitando Correcto Así es Esa es la demanda Que no se le ponemos Trabajar Y si hay Empresas de servicio Contratado Que lo están haciendo ¿Por qué Nosotros no? Entonces ese es el punto De que Estamos viendo De que se favorece A un sector Que es el servicio De transporte Especial Y el servicio De transporte Público También hay muchos Carros Que andan cobrando 50 lempiras Depende de la zona Para movilización Interna Bueno Muchas gracias Es Elías Andorado Dirigente Del rubro De transporte Público En San Pedro Y con bestiamiento De lo que Está sucediendo Aquí En el Boulevard Del Norte Nosotros retornamos Con usted Ramón A la capital Del país Gracias Zulma Y nosotros Hacemos una Actualización De los casos Positivos Por COVID-19 En nuestro Territorio Nacional Honduras Registró La noche De ayer jueves 440 Casos Positivos La mitad Prácticamente La mitad De ellos Aquí En Francisco Morazán 200 nuevos Casos Y de inmediato Le muestro Cómo queda La actualización De los casos Totales 3533 casos Aquí en nuestro Departamento Y asciende También El número De personas Que han perdido La vida A causa De este Virus Con 67 Cortés No se queda Atrás Es menor La cantidad Pero siempre Elevadas Son 144 Nuevos Casos Y ya Un total De 5506 Casos Positivos En Cortés Todavía No hay Tregua A pesar De que Ha habido Una disminución Respecto A lo que Sucede Aquí En nuestro Departamento 233 Muertos Una víctima Mortal Más Pero también Preocupante Lo que sucede Aquí En la zona De Choluteca Y Valle En Valle Se registra Se registra Un total De 12 Casos Nuevos Y Choluteca Registra Dos Más Todavía No se ha Controlado La situación En esta zona Del territorio Y también Pues lamentablemente Ya se presenta Un caso En Gracias A Dios El departamento Que se había mantenido Sin ningún Caso Pues ya Lastimosamente Sinajé Reportó Un caso Positivo Lo que hace Que todo El territorio Nacional Reporte casos De coronavirus Lamentable Lo que sucede Y también Tomar en cuenta La siguiente Información No estamos Utilizando De manera Correcta La mascarilla Y estamos Saliendo Si las medidas De bioseguridad Necesarias Lo que está Provocando El brote De esta Enfermedad Si usted No quiere Llevar El coronavirus A su casa No salga Si no es Necesario Y si sale Asegúrese De llevar Las medidas De bioseguridad Correctamente La mascarilla Recordar Que no es De uso Continuo Tiene un uso De vida Si respecto A lo que usted Sale Hoy únicamente Salen las terminaciones Número 5 En su número De identidad Así que Si usted Necesita Abastecerse De medicamentos Combustible O también Alimentos Puede salir De lo contrario Permanezca En su casa Y evite Un contagio Por el coronavirus Porque las siguientes Semanas Todavía se reporta Que el pico Continuará elevado Recuerde que Si usted Quiere mantenerse Informado Con esta Y toda la Actualización De noticias Respecto al virus A nivel nacional E internacional Puede ingresar A tu nota Punto com Tu lugar En el mundo De internet Continuamos En TN5 Matutino Con más Información Omar Valenzuela Vamos con usted Muy buenos días Omar Primero darle Gracias a Dios Un saludo En cabina A Matute Contentos Como usted Ya mencionaba A pesar de toda Esta pandemia Pues estamos Contentos Porque la Recaudación No ha sido Lo que esperamos Pero las personas El contribuyente No ha dejado De venir Y de pagar Sus impuestos Tales como Compromisos De pago Y en este momento También que estamos A la espera De la publicación De la que ya fue Aprobada una Amnistía 2020 Que estará vigente Hasta diciembre De este año Agradecer De antemano Toda la población Que ha hecho efectivo Los diversos impuestos Que aquí se hacen ¿Y qué tipo de negocios Son los que están aperturando? Hay mucha diversidad Fíjense que a pesar de todo Mucha gente se ha puesto Al día con los impuestos Personas que en enero Aperturaron Y que no pudieron Hacer efectivo mensual El pago Se han puesto al día Y la mayoría Han venido a aperturar Negocios que eran informales Que en este momento Para circular Que el Cinajero Que el Coden Les exigía En este momento Han formalizado Sus negocios Como pulpería Mercado Ferretería Muchos que han En todo Ciguatepeque En breve Cierro con esto Los horarios Estamos trabajando De 9 a 3 de la tarde De lunes a viernes Bueno Muchas gracias Al ingeniero Alex Villatoro Con esta importante Noticia positiva Apertura de negocios Y recaudación de fondos Por acá Les voy a dejar Ramón Elgardo Matute Con una densa neblina En la ciudad de Ciguatepec En este momento Que poco a poco Va opacándose Aquí desde la plaza cívica La Amistad San Pablo Vuelvo con usted Ramón Elgardo Matute Primero con la noticia Hola que tal Feliz mañana de viernes Para todos Con una densa Capa de neblina Perdón Sobre la reserva De Suyapa Que venimos apreciando Aquí muy cerca De la corporación Televicentro Estamos observando Una onda tropical Que llegará Para el fin de semana Sobre el territorio nacional Está transitando Todavía sobre Sudamérica Sin embargo En esta jornada Habrá algún alivio En zonas que han tenido Saturación de suelos Por intensas lluvias Pues la línea En superficie Que ha estado afectando Y conectada Con la zona intertropical De convergencia Más el paso De ondas tropicales Pues baja el impacto En esta jornada Y es así que Tendremos vientos Acelerados del este Y cuando se aceleran Los vientos del este Entonces hay menor Acumulación de humedad Sobre el territorio Hondureño Estas corrientes En los niveles bajos Permiten Que pues Ese flujo acelerado No se concentra En un solo punto Entonces por eso El pronóstico Es que las lluvias Pues reflejen Un descenso Para esta jornada Y tengamos cielos Mayormente soleados Solamente la región Oriental del país Hacia el departamento De gracias a Dios En la zona fronteriza Con Nicaragua Y posiblemente Algunas áreas del occidente Todavía registren Algunos chubascos Pero leves En esta jornada Con oleaje Que no da tregua En el Golfo de Fonseca Va a continuar Pues intenso Mientras en el Caribe Es totalmente normal Con una proyección Para la zona norte Que hacia el domingo Y toda la próxima semana Tenemos un oleaje Peligroso En el litoral Caribe Así que vayan Tomando precauciones Las temperaturas Les decía Todas arriba De 29 grados Celsius En el territorio nacional Llegando a picos Importantes En las zonas costeras La NASA dice Que el coronavirus No va a parar El calendario Que tienen de lanzamientos En este 2020 A menos que haya Un fenómeno extremo Climático Que no se los permita Pero de ahí Todo normal Es lo que forma la NASA Feliz día Cuídense mucho Siempre les queremos Como televidentes Y no como noticias Que la pasen bien A 28 sube El número De elementos Del cuerpo de bomberos De la capital De la república De la estación Del estadio Que dan positivo A COVID-19 Estos resultados Fueron dados ayer Ayer se Se dieron 18 Positivos Y los 13 De antier Suman 28 Comandante general Del cuerpo de bomberos Manuel Zelaya Gracias por atendernos Aquí en el matutino Buenos días Muy buenos días Ligencia Efectivamente El día de ayer Por la tarde Pues se realizaron Nuevas pruebas rápidas Y bueno Salieron Un número De 18 Bomberos Afectados Contagiados Por el coronavirus Los cuales Pues ayer mismo Se le hizo La prueba En el seguro social Y los cuales Pues gracias a Dios Ya está recibiendo Un tratamiento Lo más importante En esto Es que Son asintomáticos A pesar de que Hemos manejado La bioseguridad Como usted no tiene idea La protección Para ellos mismos Tanto en la respuesta Para los servicios De ambulancia Servicios Contra incendios Con los equipos De explicación Y otras labores Inherentes A los servicios De emergencia Y en esa medida Quiero decirle De que Nos hemos Solidarizado Con todos Nuestros compañeros Que están siendo Afectados Por esta Pandemia Y en esa medida Pues la comandancia General está En toda la disposición De apoyarlos Moralmente Y en lo que sea Necesario Para la recuperación De ellos Estamos hablando Comandante Que si fueron 18 ayer Y 13 Son 31 Entonces No 28 Son 31 Los casos Es correcto Si efectivamente Quiero decirle Que ya Los de lunes Los de martes Miércoles Pues ya Iniciaron su tratamiento Igual ayer mismo En el seguro social Nuestros compañeros Perón atendidos Bajo Un buen Tratamiento Médico El tratamiento De maíz Ya ellos Están en sus hogares Cumpliendo ya Con lo que Los protocolos Establecen Y vamos a Continuar Luchando Contra esta Pandemia Los servicios De emergencia Están garantizados Vamos a Continuar Brindando Los servicios De emergencia 100% A nivel nacional No hay Ningún problema Esperamos Que nuestros compañeros Se recuperen pronto Esperamos También lo mismo Que se puedan Recuperar pronto Porque es importante La labor de ustedes En todas las actividades De mitigación En el país Gracias Don Manuel Zelaya Comandante Bueno, muchas gracias Un placer Saludarles Un buen día Hago comunicación Con el periodista Jorge Ramírez En la ciudad De Danlí El Paraíso Comienza la siembra De maíz Y hay buenas expectativas Con usted Jorge En efecto Ramón Buenos días Excelentes noticias Para el águro De la zona oriental Del país Especialmente Para productores Del altiplano De Danlí Avisoran Una gran cosecha De granos básicos Gracias a Dios Hemos tenido un invierno Se puede decir Hasta cierta medida regular Empezamos muy bien Con buenas tormentas Hay buena humedad Todavía en el suelo El cultivo Por ejemplo El maíz Que ya está Arriba de rodillas Rodillero En la primera aplicación De urea Soporta Porque hay humedad Bastante en el suelo Pero Sin embargo Ha habido un lamparón No sé si en el Valle De Jamastrán También De 8 a 9 días Que no ha llovido Nosotros estamos A la espera De que siga lloviendo Que el invierno Vaya de la manera Que ha estado Para que podamos Tener buenas cosechas En nuestras comunidades En nuestra zona rural De Danlí Que es muy importante En el departamento El Valle de Jamastrán Zona de las Ánimas El altiplano Y otros lugares Zonas frijoleras Como La Mancha Por ejemplo La parte de Zabache Para que En nuestra ciudad De Danlí Y en las ciudades También como San Pedro Azul Y Tegucigalpa No se mire Desabastecido Por los granos básicos Si realmente Esto es manifestado Los productores Del altiplano Y se preparan Para ya Más bien Listos Para la siembra De postrera Y bien Solicitan apoyo Al gobierno Para insumos agrícolas Ramón Con este informe De la ciudad De las colinas De las colinas De Danlí El paraíso Feliz día Jorge Muy amable Por este contacto Hasta aquí TN5 Matutino A continuación El periodista Renato Álvarez Con un interesante Frente a frente Recuerde Si sale de su casa Llega a su oficina Desinfecte su área Utilice su mascarilla Su gel Utilice sus guantes Recuerde Si se cuida usted Me cuido yo Y nos cuidamos todos Ante la pandemia Del COVID Que pasen un feliz día